Al joven padre Nelson Torres lo asesinaron a puñaladas en Puerto Rico. Steven Quirindongo fue quien lo agredió con el cuchillo, pero a Ashley Marie Feliciano, su novia, la acusaron de ser coautora por pasarle el arma blanca que utilizó. Por este delito, ella enfrenta una condena de 111 años, mientras Quirindongo solo cumple 11 años en prisión. Una discrepancia que mantiene a Ashley en una interminable pesadilla. Por favor, me den la oportunidad de ver mi caso, de demostrar mi inocencia, que la justicia sabe que yo soy inocente y que ellos hicieron una injusticia, porque ¿cómo es posible? Y sigo preguntándomelo y sigo viendo los papeles y sigo viendo mi papel de sentencia, que ¿cómo es posible que a mí me hayan dado 111 años y a él le hayan dado más que 11 años? Aunque se presentaron exactamente las mismas pruebas y Quirindongo ya tenía antecedentes criminales, su sentencia fue decisión de un juez, mientras el caso de Ashley, como ella misma lo pidió, fue visto por un jurado que la encontró culpable de asesinato. Hace unos meses, la joven apeló para un nuevo juicio que fue negado por el Tribunal Supremo de Justicia de la isla, una noticia que le arrancó su última esperanza. Se me vieron muchas cosas a la mente, en hacerme daño, en que yo dije que voy a vivir yo toda la vida. ¿Pensaste en quitarte la vida? En ese momento sí, porque uno inocentemente aquí, en tratar de no tener el apoyo suficiente de la familia, porque son pocas las personas que apoyan a uno en este lugar. Y pensé que este era mi último final. Y yo dije, ¿qué puedo hacer? Y es que no solo se trata de una vida entera en la cárcel por un hecho del cual ella clama inocencia. Su estadía es más difícil que la de muchas reclusas. Y por la gravedad de sus cargos de asesinato en segundo grado, Ashley se encuentra bajo máxima seguridad, lo que significa que pasa 22 horas del día en una celda como esta, y solo dos horas al aire libre. Me mantengo cogiendo mis terapias, mis estudios, y pues tratando de hacer las cosas bien, porque pues estamos en un lugar difícil al cual hay diferentes, somos diferentes personas, a veces nos levantamos unas bien, otras mal. ¿Qué es lo más difícil para ti cada día que estás aquí en la cárcel? Mi hija de la vecina. Ella es la hija que tuvo con Steven. Tenía apenas dos años cuando sus padres entraron en la prisión. La mamá de Ashley se encarga de su crianza. Su nieta. ¿Cómo ve toda esta situación? Me hace preguntas. Por la mamá. No hay cariño, no hay amor. ¿Qué te pregunta de la mamá? Que le gustaría que, pues, está al lado de... que su madre estuviera al lado de ella para abrazarla, besarla. Y llevarla al cine y, pues, la llevar a la escuela. Ahora mismo la niña me está diciendo que hay padres que llevan a sus hijos a la escuela, donde ahora mismo ella se encuentra triste porque no ve a su madre al lado. Que le gustaría que su madre estuviera al lado de ella. Por el momento la niña tendrá que vivir con la realidad de que solo podrá ver a su joven madre en la cárcel. ¿Le parece que es justa la condena de 111 años para su hija? No. No. Esa condena quien se la tenía que dar era a él, no a mi hija. ¿En ningún momento salió a la corte a defenderla? Sí, yo llegué a ir a la corte, pero en ningún momento, que yo me acuerde, vuelvo, no que acuerde. Porque es un dolor, es un dolor grandísimo. Son dos, mi hija y el otro hijo mío. El fallecido y ahora ella. Esta madre intenta aliviar el dolor por la muerte de su hijo con el amor de su nieta. Y al igual que Ashley, no pierde la esperanza que algún día pueda salir en libertad. Ashley intenta buscar otras opciones para salir de la cárcel con la organización de Proyecto Inocencia en Puerto Rico. Una de ellas pidiendo un indulto del gobernador de la isla, Pamela. Estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Carolina. Gracias. Gracias. Gracias.